Muy bien, entonces lo que vamos a hacer cuando iniciamos un proyecto en DRAVIT, lo primero que hay que hacer es abrir una plantilla, ¿sale? Si se fija en DRAVIT, al igual como Archicad, como muchos softwares tienen una plantilla, diferentes tipos de plantillas, constructiva, arquitectónica, estructural, mecánica en caso de instalaciones, vamos a tomar la plantilla arquitectónica, ¿ok? La más básica de todas, y la vamos a abrir para empezar a hacer nuestras definiciones iniciales y empezar a trabajar nuestro proyecto, ¿sale? Lo que vamos a hacer en primera instancia en DRAVIT, al igual como en Archicad cuando iniciamos un proyecto, pues viene siendo definir las unidades de trabajo, ¿ok? Si ustedes se van aquí donde dice gestionar, la barra de menú, la ventana que dice gestionar, y se dirigen a varias opciones aquí donde tienen el grupo de configuración, ustedes, digo, en panorama general se pueden meter a configuraciones adicionales, estar configurando todo tipo de aspectos de trabajo de DRAVIT, como tipos de líneas, grosores de línea, pero también pueden definir, si se fijan aquí hay un pequeño botón, que bueno, accidentalmente le piqué en materiales, cosa que no debía hacer, pero si se fijan aquí, tienen un botón que es el de unidades de proyecto, ¿no? Les aconsejo que cuando apenas inician a trabajar en DRAVIT, chequen también los atajos de teclado que tiene cada comando, por ejemplo, unidades de proyecto tiene las teclas UN, que si ustedes las presionan, vamos a presionar UN, lo que hace es activarles el comando, ¿no? Y cada uno de estos comandos va a tener un atajo de teclado, ¿no? Denle una checada a los atajos de teclado, van a ver que es muy útil y que, bueno, digo, pueden trabajar muchísimo más rápido presionando las teclas en vez de activar los comandos, ¿no? Vamos a activar las unidades del proyecto, ¿ok? Y donde dice, digo, ustedes pueden inclusive definirlo para cada una de las disciplinas, si es algo común, si es específicamente hablando para estructuras, para cuestiones de climatización o algún tipo de instalación específica, ¿no? De lo que nos interesa es definir unidades para la disciplina común, ¿ok? Longitud, le pueden picar, y lo que pueden estar definiendo son aspectos, digo, muy básicos, como en cualquier otro proyecto, ¿no? Unidades, si es milímetros, si quieren suprimir ceros, si quieren redondear valores, ¿no? Casi siempre lo que vamos a estar moviendo es esta ventana acá, ¿no? Ok, longitud, lo queremos dejar a lo mejor en metros y centímetros, ¿ok? El área, metros cuadrados lo veo bastante bien, volumen, metros cúbicos, se ve bien, ángulo, en grados, pendientes, quizá en porcentajes, ¿ok? Podemos darle ok. Divisa, digo, lo que podemos hacer es manejarlo en dólares o, digo, ya son cuestiones avanzadas, pero, bueno, digo, si lo quieren definir adelante, ¿sale? Densidad de masa, ok, también está bien, ¿sale? Si se fijan, aquí abajito tienen la agrupación de las cifras. Ustedes pueden definir cómo se va a estar dividiendo la agrupación de sus cifras. Yo, la verdad, ni le movería aquí. Veo bastante bien el que viene por defecto. Pero en unidades de proyecto, en términos generales, es cuestión de que le implica cada una de estas áreas y vayan definiendo, este, pues ahora sí que sus unidades, ¿no? Una vez que lo hayan definido, lo que nos interesa ahora sí hacer, antes de empezar a referenciar nuestras, bueno, nuestras referencias de trabajo, es definir los niveles, ¿ok? Lo que vamos a hacer es irnos a un plano de planta, ¿ok? Planos de planta. Si quieren pueden abrir cualquier nivel, nivel 1. Por defecto, ustedes ya van a tener algún tipo, bueno, al igual como es en Archicad, ustedes van a tener lo que son sus alzados, ¿ok? Lo interesante de Revit es que los niveles no los vamos a estar definiendo como tal, como si fuera en Archicad, en alguna opción. Más bien los niveles, es cuestión de que metamos un alzado, ¿ok? Y los niveles se definen en alzado o en corte, ¿ok? Si ustedes no tienen por alguna razón algún tipo de alzado preliminar, yo les aconsejo que se vayan a Vista, aquí donde dice Alzado, le pueden picar, ¿sale? Y pueden crear lo que es algún tipo de alzado preliminar, ¿no? Vamos a darle clic, ¿sale? Que no se preocupen tanto por los detalles del alzado, sino que simplemente tengan un alzado definido para que puedan abrir esa vista y en esa vista poder definirlo, ¿sale? Vamos a abrir lo que es ahora sí el alzado. Vamos a abrir, por ejemplo, el alzado norte. Y si se fijan, nosotros tenemos los niveles en alzados, ¿sale? Muy bien, ya que estemos en el alzado, lo que vamos a estar haciendo ahora es definir los niveles, ¿ok? Si se fijan, aquí nosotros tenemos dos niveles, el nivel 1 y el nivel 2. Y, pues bueno, aquí vienen de todas formas sus niveles, ¿sale? ¿Cómo definimos niveles en Revit? Lo que vamos a hacer es irnos a la vara de menú, a donde dice Arquitectura. Y si le movemos hasta la derecha, si se fijan van a encontrar el comando que dice Nivel, ¿ok? Donde tiene el atajo de teclado LL, ¿ok? Ustedes lo pueden activar de forma directa o presionar las combinaciones de teclas LL. Vamos sin nada seleccionado. Vamos a activarlo, LL. Y si se fijan, Revit pasa a algo que se llama el modo Sketch, ¿ok? El modo Sketch les permite dibujar alguna referencia para algún elemento, algún comando, ¿ok? Ustedes lo que pueden hacer es simplemente, una vez que activan su nivel, simplemente dibujarlo, ¿sale? Y de esta forma empezar a definir todos los niveles de su proyecto que tengan, ¿no? Oye, que mi proyecto tiene una separación de 3 metros y no me gusta el nombre. Bueno, lo que pueden hacer es darle doble clic también a los niveles y simplemente cambiar los datos, ¿ok? Podemos cambiar lo que es el nivel 0, el nivel más bien 1, cambiarlo por planta baja, el nivel 2, cambiarlo por planta alta, ¿ok? También cambiar lo que es la altura con doble clic, simplemente escribir la altura que desean tener. Y también cambiar lo que es el nivel 3, pueden dejarlo como planta azotea, ¿sale? Y también cambiar lo que es la altura de esta planta azotea, ¿no? Digo, definir niveles en Revit es relativamente sencillo, ¿sale? Les repito, es cuestión de que se vayan a Arquitectura y se vayan aquí donde dice Nivel o las teclas LL, ¿sale? Definen, insertan su nivel, dibujan y, pues bueno, ahora sí que pueden estar definiendo nombre y lo que es la altura, ¿no? Si ustedes arrastran y sueltan su nivel con clic sostenido, es otra manera de poder definirlo, ¿sale? O la otra es simplemente, repito, con dándole doble clic y dejando lo que es su nivel, ¿sale? Entonces, fíjense, cada vez que definan su nivel, les va a aparecer aquí planta baja, planta azotea, planta alta. Cualquier detalle adicional que no necesiten, lo que pueden hacer también es darle clic derecho y simplemente eliminar esa vista, ¿no? Lo pueden suprimir porque luego hay vistas duplicadas. Yo les voy a explicar un poco más adelante esta cuestión de las vistas duplicadas. Pero ahorita de entrada lo que vamos a hacer es definir unidades de trabajo y definir lo que son los niveles de nuestro proyecto, ¿sale?